Presentación de la banda, el es Jesús, Jesús Enra, Marc, Ross y yo soy Axel P. Somos I Doni y estamos en el Siroco porque estamos a dos días de terminar la gira del incendio con lo cual esperamos dejar un sabor de boca muy, muy, muy increíble a la gente que esté aquí con nosotros acompañándonos. Un beso muy fuerte, más amor. Bueno, ha sido una gira muy intensa, muy larga, de unos 100 conciertos, nos han dicho, nosotros no los hemos contado, pero es una barbaridad si te fijas, yo creo que somos el grupo español a ese nivel con más conciertos. Y ha habido un poco de todo, hay momentos muy alegres, otros momentos muy tristes, pero muy contentos porque hemos conseguido muchos sold-outs, es decir, muchos llenos en las salas, cosa que ya se venía intuyendo en la gira de Costa Azul, se ha confirmado en el incendio y por eso estamos tan felices. Estás allí a tope con la gira, cuando termina, estás algo cansado, pero ya estás pensando en nuevas canciones y cuando estás grabando las canciones ya estás pensando en subirte a la furgoneta para volver a tocar. Recuerdos de esta gira, inolvidables, muchísimos. Fuimos a tocar a un pueblo, unas fiestas de un pueblo que se llamaba Aspontes y todo el mundo nos decía tener cuidado con Aspontes, cuidado con lo que decís, cuidado con cómo os movéis, cuidado tal, siempre tener mucho cuidado. Se creó un clima como un poco raro, extraño y efectivamente había un tío que vino de su casa con una bolsa de arroz y un boli big de aquellos, ¿sabes?, sin la tinta. Y se tiró todo el santo concierto tirando granitos de arroz. Lo que pasa es que el pobre, lástima, si nos está viendo, si lo ve, pobre, fue un poco más largo. Estuvo todo el pueblo tirando los granos de arroz, pero no consiguió darnos con ninguno porque estaba muy alejado el chaval. Y ya nos quedábamos quietos, nos quedábamos quietos para que nos diese, ¿no?, en plan, danos ya porque no... Y nada, no nos dio, pero nos acabó tirando granos de arroz, una guitarra, pretendía tirándose una bandera porque la quería prender fuego y la quería lanzar. O sea, fue una cosa como muy bestia, nunca habíamos pasado una cosa así y yo creo que ese es el, o menos para mí, el dato con el que me quedo de, hostia, qué fuerte. ¿Cómo puede ser? Hostia sería la palabra, hostia sería hostia. Nunca habíamos visto una cosa así, nunca. Pasan muchas cosas durante un concierto, o sea, realmente pasan muchísimas cosas, ¿eh? Yo creo que lo divertido pasa después de los conciertos, en realidad, ¿vale? O sea, en los conciertos siempre pasan cosas tipo desgracias, como esto que te contaba Jesús, como que alguien se cae, Axel, por ejemplo, se suelen caer bastante los escenarios, y después es cuando te lo pasas bien, pero son cosas que entran en el ámbito un poco privado y no se puede contar. Bueno, como este lo que hace al grupo es engrasarlo un poco. Además, mañana queremos estrenar tres canciones que nunca antes hemos tocado. Creo que el concierto de hoy nos sirve un poco al grupo para pillar toque y también como un, creo, un enorme regalo para la gente que mañana te verá en un sitio tan grande, pues poderte ver ahora en un formato pequeño que al fin y al cabo es de donde venimos. Arden, arden los muros y los dejados, arden las sombras de tu pasado. Es donde tenemos más fans aquí en Madrid y lo lógico es hacerlo en Barcelona en Madrid. Entonces la gira se empezó en Madrid y se acaba en Madrid. Nos hace justo y muy razonable. Lo que hicimos es hacer el concerto de Penélope, de Penélope. Y lo que pasa es que, bueno, tengo entendido que el público no estuvo muy cómodo. Hacía mucho calor, problemas con el aire acondicionado, el sonido no acabó de cuajar y no supongo mal, no era nuestra intención, obviamente. Y, bueno, una de las razones por que estemos hoy aquí en Sierroco también es por deshacer un poco esta cosa. Hacía una cosa que a todos nos ha sabido mal lo que ha sucedido, porque nadie quería que pasara eso. Se nos ofrecía un concierto para más adelante con muchísimas mejores condiciones, algo más especial. Y una de las condiciones era que no se podía solapar ese concierto. Hemos intentado que todo el mundo esté contento y solucionar todos los problemas para que no pasara nada y nadie estuviese descontento. Y de hecho no ha pasado, no ha habido ningún problema y está todo bien. La gente lo ha comprendido y ya está. Enviamos un saludo muy fuerte al referente.es. Gracias.